Acompáñenos a Funeraria del Ángel y juntos celebremos el Día de los Muertos. Este próximo 1 y 2 de noviembre continuemos con esta hermosa tradición, celebrando la vida de quienes ya no están con nosotros. Este 1 de noviembre, de 12 a 5 de la tarde, contaremos con entretenimiento, comida, actividades para los niños. El lunes 2, celebraremos una misa a las 4 de la tarde. Este 1 y 2 de noviembre, Funeraria del Ángel te invita a Johnson Mortuary y Desert Lawn Memorial Park a festejar esta hermosa tradición.